¿Hasta cuándo? Poesía del autor y compositor dominicano para el resto del mundo, Mauricio Martínez. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta que taladra mis pensamientos. Si el pueblo sabe que la corrupción existe dentro del mismo gobierno, ¿por qué permite que siga ahí nuestra riqueza impunemente consumiendo? Porque cada año es la misma historia, los mismos parásitos políticos disfrazando una falsa victoria, donde la democracia dice que gana en unas urnas que confianza no otorgan. Porque ya es de todos bien sabido que se mueven con el dinero que nos roban. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos quitaremos la venda de los ojos para gritarle a los jueces los despojos que hacen con sus corruptelas mientras al pueblo lo mantienen de enojos? Porque esos millones de pesos bien podrían servir para la educación y para la salud de nuestros hijos. Para nadie es un secreto que quienes están detrás de este robo descarado son los mismos que desde años atrás nos vienen gobernando. PRD, PLD, da la misma robadera descarada. Pobre del pueblo dominicano que sigue permaneciendo agachado. Pueblo sin voz y sin voluntad, producto de un dolor callado. Porque no hay quien escuche hoy en día sus gritos y reclamos. Y cómo pueden quejarse, pues si son los mismos jueces y magistrados los que descaradamente amparan a quienes de políticos disfrazados se lleva dinero del pueblo a quien tanto le ha costado cada peso con el sudor de su frente bien ganado. ¿Hasta cuándo? No sé si habrá un mañana después de esto pero callar no puedo ante tanta corrupción en mi república dominicana. Solo sé que alguien tiene que ponerle un alto a esas grandes ratas que cada año llenan de riqueza sus arcas robándole su autonomía a mi patria. Miles de millones que lejos de servir para limpiar la cara de tantos y tantos pobres que no tienen nada se van a los bolsillos de tantos y tantas lacras que sentados allí en el lugar donde los ha puesto su falsa democracia repiten esta historia cada vez que se les pega la gana sin que nadie hasta el momento pueda hacer nada. Malditos ellos que con sus hechos venden la democracia y a la justicia la tienen amancillada con el dinero de un pueblo que tiene la mirada agachada y la conciencia con sus discursos políticos cegada. Más valiera que no existiera esta política barata que hoy nos imponen jueces y magistrados. Malditos gobiernes, ven de patria.